Hey mi gente, ¿cómo andamos? Espero que estén teniendo un bonito día, no a comparación del mío. Hoy mi día, la neta, hoy no fue tanto mi día, porque me levanté con un perro de olor de espalda y los pinches mosquitos que todavía me siguen cagando al puto palo, que miren cómo está, hace dos días que lo lavé. Y miren cómo está mi perro espejo de enfrente otra vez. Miren, ¿cómo que hay? Aquí hay un puto, acá se mató otro güey. Y para cabales de chingar, miren el gas, ¿dónde está? Está casi vacío. Miren, fue su madre. Y mi cabello ni se diga nada, porque ahorita se ve bien maldito, más maldito que yo en el maldito. Ese rimó, como dice el topo, como dice mi compa topo, más maldito que yo en el maldito. Miren, este es el compa topo, es mi primo por cierto. Y ahorita voy a la casa del cuñado y del cuñado, obvio, le voy a echar gas, porque no tengo gas. Vine a dar el trabajo, le voy a echar, pero me dolía tanto la espalda que no me quería ni bajar del carro. Y pues ahorita le voy a ir, ay, está caliente, fue su madre. Y ahorita voy a echarle gas. Y José me habló y dijo que quería hacer unos clips conmigo. Y por cierto voy a su casa a recogerlo a ver qué vamos a hacer. Y pues hasta ahorita le estoy dando la mejor cara al día. Aunque ha sido bien culero, estoy calmado, estoy calmado. Estoy haciendo un nuevo video. No hay pedo. Y por eso estamos pendientes, fuga. Ahora sí, ya le estoy poniendo gas al carro. Ya ahora sí estaba en las últimas, la neta. Ya me estaba pidiendo a gritos, dame gas, cabrón, dame de comer. Y ya le puse 70 dólares, todo lo que le cabe. Son 70, bueno, le cabe un 80, pero le puse 70 porque no estaba tan bajo. Pero ya estaba usando hasta la reserva. Bueno, pero ahorita voy a la casa de José. No sé, la neta, no me he llamado, no me he dicho nada. Y si no me dice nada, voy a ir para atrás de la casa. Y voy a ir a correr. Voy a ir a correr como todas las pinches tardes. Bueno, casi todas las tardes. Ayer no fui. Pero hoy voy a ir seguro. Hoy te voy a ir a la casa. Me voy a convidar al tecato. A ver si quiere ir. También conocido como la lumbriz de pantano. Voy a convidarme a la lumbriz de pantano a ver si quiere ir. Lo voy a obligar al cabrón. Lo voy a obligar. Y a ver si quiere ir al güey. Lo voy a sacar el pinche teléfono porque todo el día... Ese vato, la neta sí güey. Todo el puto día en el teléfono. Se levanta en el teléfono. Se acuesta en el teléfono. La neta. Pero cada quien, cada quien la hace como quiera. Su vida, su pedo. Y ahorita me lo llevará a fuerza el cabrón. Lo voy a sacar de los huevos y me lo llevará. Ahora sí está pero bien fula, cabrón. Está hasta el culo de llena. Le eché 4 dólares extra más de gas. Creo que fue un litro por ahí, un cabrón más. Pero carro feliz, a millas felices creo. Sí, vamos por el puto del tecato para sacarlo a correr al güey. Miren ya, ya estamos para atrás. La lumbriz de pantano. No, no quiso venir el pinche vato culero. No quiso venir porque... Porque le dije que íbamos a correr. Y se rajó cuando le dije que íbamos a correr. Y me dio un favor al güey. La otra vez le llevé entre algunos libros. Y me dijo, voy a hacer lo que tú quieras para un video. Y el güey se aculó ahorita. Y deja que me pide otro pinche favor. No le voy a hacer un favor al güey. Y pues, sin nada más que decir, gente. Pues voy a correr porque... Tengo que cambiar esas calorías que me chingue de comida. Y pues vamos a ver ahorita qué tan sudado... Qué tan sudado estoy cuando terminé. Y pues fuga. Miren, ya llegué a un extremo, me tengo que irme para atrás. Y ya miren cómo estoy sudado. Ay, hijos de madre, aquí tengo mis audífonos. Estos. Y miren, aquí enfrente. Por ahí, no sé si podrán ver. Ahí en esa casa de enfrente. Ahí hay perros. Y siempre cuando vengo, tengo que agarrar una vara. Y les digo, pinche madre. Salen para afuera los güey. Ándale, cabrón. Acércate. Te voy a arrumar un putazo que talabue. Los cicos te voy a voltear, cabrón. Y si se salen de los pinches dueños. Y dicen a los culeros. Ya que me muerden, ahora sí los putes van hasta que perdón. ¿Sabes qué, cabrón? Verdad. Hasta atrás, cabrón. Y ahora sí. No, pero ahora sí ya que me muerden los pinches perros. Ahora sí ya van a estar contentos los putos. Ahora sí los culeros van a ser que no sabían. Maldito sí. Tienen los putos perros afuera y no los cuidan. Pero ya. Ahora voy a irme para atrás porque, juez, su madre. Es un chingo, la neta. Y lo para cagar, para cabala de cagar. No traigo agua. No traigo agua. Y me tengo que aguantar. Suficiente tengo con mi cámara que está un poquito pesada. Y luego para cargar agua, no. De por sí nunca, nunca traigo agua. Así que, mi gente. Vámonos para atrás. Miren, mi gente. Miren, ya terminé de correr. ¿Cómo estoy desudado? Todavía no estoy donde comencé. Pero para allá voy. Y esto lo hago casi todos los días. Todos los días casi lo hago. Y llego del trabajo. Me pongo a grabar un rato. Me voy a grabar. A veces, cuando hago videos, a veces no vengo. Y cuando, como hoy hice video y vine. Se dice las dos cosas al mismo tiempo. Les quería platicar qué hago en las tardes. Además de hacer videos. Cuando no hago videos. Cuando me pongo a editar. Y cuando me pongo a editar. También edito. Y edito como unas dos horas. Y me vengo a correr. Y llegando me baño y vuelvo a editar otro rato. Y salgo a las cuatro a trabajar. Pero no hay pedo, mi gente. Y si todavía están aquí. Y están escuchando eso. Obvio. A suscríbanse. Y déjale un pulgar arriba, por favor. Si no es tanto de su... Si no es tanto quitarle su tiempo. Y pues, mi gente. Vamos donde comenzamos. A ver que... Cómo está. Porque yo les quiero contar algo. Hay algo que me pasó el otro día. Que... Joder, su madre. Por poco me cago. Pero vamos para allá. A ver qué pedo. Miren, aquí fue donde empecé a correr. De aquí empecé hoy. Ok, la otra vez. Les voy a contar lo que me pasó. La otra vez. Como siempre allá atrás. Por allá atrás. En los almendros. Hay dos perros. Un chihuahua. Y uno grande. El grande está vergudo. Está grande ese güey. Yo creo que ese día. Ese puto se levantó con el pie izquierdo. Y le dijo. Su pinche madre. Miren. Hasta aquí me llegó acá. Miren. Hasta aquí me llegó. A quererme morder. No me mordió. Porque no. Porque no me alcanzó la neta. Pero sí me tiró una mordida. El maldito. Y le menté. Le dije hasta de lo que. Si iba a morir el cabrón. Estaba tan enojado. Que le dije al puto. Lo rete a mordidas al güey. Lo rete a mordidas. Le dije. Ven para acá culero. Te agarré dos libras de mordidas. Por puto. Y no el cabrón. Perdón. Si digo tantas groserías. Perdón. Perdón. Pero todavía estoy imputado. ¿Qué es que le diga? Todavía estoy imputado. Con ese malto perro. Y el güey ya no está ahí. Porque lo amenacé. Y cabrón. Ven para acá. Te agarré mordidas. Puto. Y no. No. No quiso el güey. No quiso. Se fue corriendo como la perra. No sé si es. Si es la perra. Pero si es perra. Pues. Literalmente. Le estoy diciendo. Un complemento. Yo creo para ella. Ok. Pero casi me mordía. Y yo estaba con alguien en el teléfono. Sí. Con mi novia. Estaba hablando con el teléfono. Y le dije. El hijo de su pinche madre. Y para acabar la de cagada. Ya me adelantan los caballos. Y un pinche caballo. Me estaba haciendo la burla el cabrón. Y al puto le dije. Ven cabrón. Te juego carrera. Si te crees tan cabrón. Tampoco quiso el maldito. Le jugaba carreras literalmente al pinche caballo. Luego lo convidé. Pero se aculó. Se aculó. Y al perro también. Dije. Si vienes para acá pinche perro. Te voy a dos kilos de mordidas. Dos kilos de mordidas para ti. Y media libra al otro cabrón que está al lado de ti. Porque te mandó ese cabrón. Pero no hay pedo. El cabrón. Y el caballo también. Se estaba burlando. Y le dije. Te juego carreras cabrón. Y se aculó también. Pero sí. Y miente. Y bueno. Mi gente. Eso creo que ya fue todo por el video de hoy. Ya saben. Si les gustó. Suscríbanse. Daganle like. Y pues si no les gustó. También suscríbanse. Daganle like. Es lo mismo. Y pues. Sin nada más que decir. Mi gente. Que tengan un bonito tarde. Día. Mañana. Lo que sea. Si están. Si están teniendo un maldito día. Un maldito. Un mal día. Si están teniendo un mal día. Miren lo positivo. Están. Están con vida. Tienen su familia. Tienen. Tengan algo que apreciar. Hagan algo que aprecien. Y pues. Esto lo miente. Sin nada más que decir. Cambio fuera. Como siempre digo. Díganle no a las gordas. Que digan las drogas. Y pues. Cambio fuera.